¿Cuál es la sensación? Bueno, qué sensación. Es cara creativa después de estar abajo cada vez. La verdad es que veo un poco improvisando porque no sé qué hago aquí. ¿Quieres un tallo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres un tallo? Claro. Para mí es un placer enorme estar con estas mustuas. Y la verdad voy a hablar un poquito porque habéis venido a escucharlas a ellas. Para los que no sepáis quién soy, estoy aquí porque este libro lo traducido. Y bueno, pues vamos a empezar directamente yendo al tema. Quiero que ellas hablen de los libros y quiero dejar bastante tiempo al final para que hableis vosotros que al fin de a cabo. Es interesante que las autoras realmente son lectores y lectoras. y empezaré a presentar tanto a Carmen Carly que no creo que haga falta. Porque ya estuvo el año pasado aquí y no se enamoró a todo el mundo. Tenemos publicado en español La revolución feminista aquí, que es una maravilla del compendio de ensayos cuyo tema nunca podréis eliminar por su título. Tenemos Lesbianas en el espacio, cuyo tema tampoco podréis eliminar por el título. Aquí Cerro de Todo acaba de sacar la primera parte de la tierra de Dios. Y en septiembre creo que saldrá la pirada de luz. Y bueno, esta mujer ha ganado todo lo ganable así que no voy a enumerar. Porque cada palabra que yo digo es más menos que dicen ellas. Así que, bueno, os va a contar lo que es el dicho punto. ¿Cómo se introduzca la vida? ¿Cómo se introduzca la vida? ¿Cómo se introduzca la vida? ¿Sabes qué? ¡Ah, a la 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 la! ¡Ata la la la! ¡Para la la la! ¡No! No, a la la, la la la! ¡Escérate! Esta es la primera novela que ha publicado en inglés, y esto fue en 2011. Así que estaba muy emocionada cuando Blanca me dijo, ¿Qué tienes que poner en español? Y yo dije, bueno, tengo una serie que no ha sido traducido. ¡Ha, ha, ha, ha! La verdadera que no había sido una razón que no ha sido traducido. Es un trabajo difícil, pero ella fue para eso. Bueno, pues, voy a hablar de mi libro. Esta es la primera novela que escribí en el año 2011 y me tengo mucho cariño. Y cuando Blanca me contactó, contactó conmigo y me dijo, ¿Qué es lo que tienes por ahí que no esté traducido al español? Le dije, este magnífico libro. Lo que no sabía ella es que había un motivo para que no había sido traducido. Y porque es un libro complicado, es un poco un cruce entre Mad Max y Firefly, de bichos, como hemos dicho ya, de desiertos, de camisas cortadas, de violencia, y es un poco loco, pero la verdad es que me encanta. ¿Do I have to keep talking about my book? ¿Me estás diciendo que eres la única autora a la que no le gusta hablar de sus libros? Ya, me diga que eres la única autora a la que no le gusta hablar de sus libros. No, yo sí voy a hablar de mi trabajo. ¿Para los que no hablen inglés? Me dice, ¿y qué tal si hablas de lo difícil que hace a traducir? Digo, ¿quién te vienen a escuchar a ti, no a mí? Pero puedes hablar de lo pesada que fue la traductora con sus preguntas. You can talk about how the translator was history with her questions. This was a very difficult book, and I understand that out of the translation, mostly because I drew a lot of the experiences into conceptualizing the world of this book from my time living in South Africa, from my time living in Alaska, from all sorts of different travels that I've been on, and it is very much a mashup of many different cultural influences as well as just a lot of fantastic stuff. She kept asking me, like, what kind of book is this? Is it like this book? I said, no, I made that completely up. I don't know what it was. Like a lot of the questions was just, okay, is it this or this? She's done all this work Googling. Oh, is it like this? She's like, I made it up, right? I don't know. Oh, it sounded cool. So that was a lot of the issue, I think, when we went to translating it, is saying, well, some of this, there are real words. Baki is a thing for, like, a truck in South Africa. So some of them are real words, and some of them are, they and Cameron Hurley makes up words, and there were quite a few of those as well. And I love this world also. Again, it's got the double sons. It's got the bug magic, which is a huge influence on the world itself. That's basically, it runs on bug technology that's powered by insects, which also came from my experience in South Africa, living in this cockroach-infested flat, and your cockroaches would crawl from under the bathtub. And I was like, you know, this is horrible. But also, it wouldn't be cool if we could do something with this, you know, like, oh, they could eat bugs, like, obviously. But also, what if we could use them to do magic or use them as a source of technology, like, that's how you power the lifts, that's how you power the cars. So, of course, I really was drawn to that idea and had a lot of fun with it in this series. And this is the first book in a series. It does stand alone, though, by itself. In this book, there is a mix of many of my personal experiences, my experience in South Africa, my experience in Alaska, and it's also a mix of influences. And, well, it's a fantastic world. And the truth is that I did not think that I did a lot of research. I thought, well, this is what, and I'll put it. And then, Blanca, Blanca, I'm going to talk to you in my own way. Blanca me asked, after I did a lot of research, I said, this bitch is, concretely? No, but I don't know. And there was a lot of that. For example, the backies, which in the book is a pick-up, it's a word that is in South Africa for the trucks, the carcass, and there are words that I took from one place and there are words that I invented myself. And I add that there are a lot of things that are a bit of each other, which is a world that has two suns, it's a world in which I have magic with the bichos, because for that time, when this book began to throwarse, I was living in South Africa and living in a living room that was infestable with cucarachas, and that's what I was going to do. But I thought, I thought, if they're going to do something to do with them in a book, and I thought, well, they can eat them, but that's already done. Let's think about what else I can do. And I thought, I made a kind of mix of magic and technology with the bichos. So the bichos do everything and give form to this world. They also serve as an ascensor as for medicine, for all kinds of things. The bichos are everything. And I thought it was super fun. I thought it was very fun. And I said it, and that's how the bichopunk is born. I hope there's no puertorriquean in the room. And then I'll tell you what he's been doing in Puerto Rico. And this is the first book of three, but you can read it alone. It's all inclusive. And... Yeah. So... So... I'm going to... I'm going to... I'm going to... I'm going to... I'm going to be happy to be my author. There. I'm going to be happy. Eh... 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 Rocío Vega, la recordarán de otras películas, como La Compañía Amable. Eh... Eh... Está nominada a Unibratus. Votad por sus productos. Precisamente por La Compañía Amable. Y... Y este libro... Eh... No sé si te voy a chafar, Rocío, diciendo lo que es en este libro. Que... Que es un poco de donde salió. Y... Y... Y salió de los fans. De los fans ávidos. De... De historias donde no había tantísimo dolor. Jajaja. Y... Y de ahí vino. Y entonces cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. Bueno. Como bien dice Blanca. Eh... Este libro salió porque... Un amigo mío cuando... Cuando... Yo estaba trabajando en el Patreon. Y estaba publicando las historias que luego compondrían la... Compañía Amable. Eh... Eh... Yo acabo de escribir La Marca del Hechiceo. Que precisamente es un poco de ahí de donde viene... Este interludio. Que es el pacto. Y mi amigo me dijo... Rocío, me encantan tus relatos. Pero es que lo paso fatal. Porque es que todo el mundo sufre muchísimo. Hay mucha tensión. Yo quiero algo de... Que sean felices. Por favor, dame eso. Entonces dije... Oye, pues mira. Pues puedo hacer esto. Y... Se me ocurrió hacer... Un relato sobre... Dos personajes que acababan de aparecer en La Compañía Amable. Que son Alec y Shabali. Y... Son personajes que existen antes de La Compañía Amable. Y... Me atraía la idea de meterlos y sacarlos del mundo de La Compañía. De las historias del grupo central que compone el grupo. Eh... Quería que fuesen un poco personajes que iban y venían. Y... Se me ocurrió hacer una precuela que... Que... Donde explicase un poquito más. Porque en... La Marca del Hechicero se sabe bastante de Shabali. Pero Alec no habla. Porque... No habla bien el idioma. Así que le da vergüenza. Es un tío tímido. Y... Escribí un relato. Y a la gente le encantó. Era además un relato... Centrado en el fluff. En lo bonito. En el ambiente. En dos personas que se encuentran en un barco. Y... Y... Como... Estaban a tragar una relación. En un barco. Que... Que cruza una especie de Nilo. Con sus avientes. Con sus gatas. Con sus campos de arroz. Con... Y a la gente le encantó. Le encantó muchísimo. Le gustó a alguna gente. Incluso más que los... Los relatos que ella tenía de la compañía. Y... Les tengo mucho... Mucho cariño. Sé que a la gente. Por lo menos a mis mecenas. Les gustaba bastante. Así que bueno. Eh... Creo que... Algunos lo sabréis. Que... La compañía Amable. Está en proceso de escritura de segundo volumen. Y... Nos habría gustado sacarlo... Eh... Para... Para el Celsius este. Lo que pasa es que... He tenido un bloqueo asqueroso. Inmortal. Y... Decidimos que... Bueno. Vamos a posponerlo. Para poder sacar el mejor producto posible. Y... Podríamos sacar... Una idea que yo tenía en la recámara. Que era precisamente... Hacer... Una novelita corta. Que sea un interrubio entre... El... El volumen uno y el volumen dos. El tomo uno y el tomo dos. Así que... Esto que veis aquí. Es... Un bolsilibro. Eh... Que... Trata sobre... Un poquito... El que se vale. Después de... Su encuentro con la compañía amable. Y como han estado... Eh... Pues... Lamiéndose las heridas después de... Del encuentro de la marca del hechicero. Sobre todo lo que... Más me interesaba a mí era... Dar otra perspectiva. Acerca de la compañía amable. Porque hasta ahora siempre... Las hemos visto... Desde sus ojos. Hemos visto pues... Eh... Sus problemas. Sus emociones. Eh... Sus historias. Y... Intentando siempre que... Que se vea que... Aunque ellas son viejas glorias. Y viejas heroinas. En realidad. Con Shabali y con Ale. Se convirtieron... Se comportaron como abusonas. Y... Quería... Dar esa otra cara. Eh... Que en realidad. La compañía amable. No es buena. Eh... Ellas... Eh... Se quieren mucho entre sí. Pero eso no hace que sean unas personas moralmente... Decentes. Y que... Aunque al final intenten arreglar las cosas. Eso no significa que... Que las cosas se hayan quedado bien. Y... Ale y Shabali pues eso. Han quedado con... Con cicatrices emocionales y físicas. Y... Y... Como... Pues... Continúa su viaje después de este encuentro. Has comentado que has tenido un bloqueo lector. Y que... Y que... Y que... Te ha ayudado este libro a salir del bloqueo. Sí, sí. La verdad. La verdad es que sí. Eh... Cambiar. A ver... Escribir... La compañía amable 1. Fue... Una experiencia distinta. Porque era... Eh... Estaban... Articulados en... En una serie de relatos. Que... Me permitía saltar de una... De una historia a otra. Y tener pues ese... Como... Limpieza mental. Como tomarte el sorbete de limón entre un... Un... La carne y el pescar. Fue lo mismo. Y... El... Trabajar en esto. Y quitarme del trabajo de la compañía. Que... Que... Está siendo tan... Tan diferente de la primera. Porque... El segundo tomo. Es más... Eh... Tipo novela. Que tipo antología. Pues... Me ha permitido... Hacer algo distinto. Hacer algo más fresco. Centrarme en las emociones. Centrarme en el world building. Tocar un poco temas que quería tocar. Como... Eh... Ver... A la compañía desde fuera. Y... El... Uno de los temas que vertebra esta historia. Que también es... Es algo que se toca a la compañía. Es que... El poder... Conlleva una responsabilidad. Esto no es Spiderman. O Spiderman. Pero... Pero... Pero sí que es verdad. Y... La magia en el mundo de la compañía amable. Se articula... Eh... Sobre... La esclavitud de... De seres de otros planos. Y... Es un mundo... Que tiene esa oscuridad. Y como... Bueno... Eh... Puedes... Dedicarte a hacer eso. Y ser la más... Chula del barrio. Y la más poderosa. O... Puedes plantearte exactamente. Si es lo que estás dispuesta a... A entregar de ti. Esa... 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 Moralidad. Y... Y Shabali... Pues... Después de su encuentro con Violante. Pues... Ha quedado bastante tocada. Y se está preguntando... Eh... Me merece la pena... Parecerme Violante. Para no ser humillada de nuevo. Y... Y ser poderosa. Y... No sentirme débil otra vez. O... Voy a... Mantener mis ideales. Y voy a mantener mi integridad. Y... 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 Pues me alegro de que haya salido tu bloqueo. Y... 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 Cuando... Por si me pongo a poner esto. Empezaba... Al principio iba a ser una novela corta. Luego... Empiezo... Luego... Es un 1. Habrá un 2. y cuando he visto el libro el martes, veo que es un tocho enorme y digo a ver quién es el primero que va a venir con el libro y me va a decir te lo tragas, te lo vas a tragar con el libro. ¿Cómo que no te gusta la planta sin la tocha? ¿Cómo que no te gusta el tocho? Toma, te lo vas a tragar todo con patatas. Así que que sepáis que sí, con patatas, uno reservado, lo venís comiendo yo sola. Así que sí, gracias por la pregunta. Yo también te quiero. Pero una cosa que quiero decir del libro, que como comprobáis es denso y grande, hace como siete días y diez le dije, oye Israel Alonso, ¿me pasas el libro de Felicidad para que me lo lea? Y me lo paso y dije, no va a pasar, porque yo tengo Navidad. Entonces Felicidad fue maravillosa y estupenda y me hice un resumen. Pero antes me tomé un café con Nieves Delgado, que para que no la conozca, ¿qué hacéis con vuestra vida? La Nieves Delgado, porque es para una de la ciencia ficción y además en gallega, que esto da calidad la película. Y me dijo, yo no leo fantasía, pero es bueno, ¿eh? Así que no sé qué más queréis comprar sus productos. Cuéntanos un poquito, lo que tú quieras. ¿Por qué te ocurrió esto? O sea, ¿por qué pasaste la fantasía? ¿Por qué juvenil? ¿Por qué felicidad? ¿Por qué? Pues otra buena pregunta, porque además mis compañeras yo pensaba, joder, que quieres explicar las jodillas. Y yo la verdad es que no sé cómo explicarlo. Me han preguntado varias veces, ¿esto de qué va? ¿Cómo voy yo pensando? No tengo ni puta idea de cómo explicarle qué era esto. Y quienes estuvisteis el año pasado en la charla, que hicimos las tres, pues yo creo que hay un resumen que hice entonces de Space Opera, que viene bastante bien aquí. Aquí algo así, y es… ¿Qué es parmiño? Pues… Juanos nations iniciales, amargo írides, azúcar, tacitos en grupo. Pues esto es parmiño realmente. Tened en cuenta que... Ahora, si comes ailar volando por ahí. Sí, sí, también. O sea, imaginaos que parmiño salió por dos circunstancias. La primera es, yo había escrito todo lo que tenía que escribir, había terminado todos mis proyectos y tenía que ponerlo con algo nuevo. Y con algo nuevo todo el mundo me pedía sí, 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 sí. Y el problema es que empecé a escribir, borraba, volvía a empezar, borraba, etc. Y hubo un momento que me di cuenta que es que me he visto algo correcto. Y fue un... ¿Qué no he escrito en mi vida? Fantasía. ¿Qué fantasía? Fantasía épica. No las he escrito nunca. ¿Cómo se hace? Puta idea. Pero vamos, ahí va. Eso fue lo primero. Lo segundo fue que, claro, llevaba mucho tiempo leyendo Zifi y todos los escenarios que estaba leyendo eran como muy tristes, muy deprimentes, unos frutos asquerosos que siempre ponía ahí todo en plantar. Y dije, pues, voy a aprovechar y voy a hacer algo alegre, guay, que todo el mundo esté con ganas, termine el libro y diga, abracitos, vamos a abrazarlo, cumpla ya y todas estas cosas. Y, ojo, pasan cosas malas, obviamente, porque tiene que haber una dinámica para que pasen cosas. Y todo es súper feliz y happy, que ojalá, ¿no? Pero pasan cosas. Pero incluso cuando pasan esas cosas, están pistas desde distintos puntos de vista y te das cuenta de que en el fondo hay mucha incomprensión. Sabéis que quien me ha leído, me encanta hacer lo de las perspectivas, ¿no? En un grupo, en otro. Y en este caso sí que va de una especie de dos bandos. Y en el fondo yo recuerdo que la estaba escribiendo y yo pensando, es que no hay malos en realidad. O sea, los dos grupos tienen razón y los dos grupos están equivocados. Y espero transmitir eso porque muchas veces nos falta comunicación, escuchar a otra persona, lo que nos está diciendo, analizar. Entonces, una de las cosas que yo quería hacer aquí era hacer un pasapáginas porque, vamos a ver, no sé qué nombre, para mí yo, es Pokémon, que lo sepáis. ¿Vale? Porque cuando tuve que plantearme la fantasía, en plan de, vaya, voy a hacer magia, ¿cómo hago la magia? Ni puta idea tampoco. O cuántas veces estoy diciendo ni puta idea. O sea, puedes jurar. Disculpa, adulto. Y dije, ah, entonces, tenía unas amigas que en ese momento estaban con el Pokémon Go. Y yo no he visto Pokémon, pero quien a estas alturas no sepa lo que es Pokémon, más vamos, o sea, no tiene vida. ¿De acuerdo? Entonces dije, pues voy a hacerlo así, en plan Pokémon. Entonces, la magia es invocar los bichos. Y esos bichos son muy monos, no sirven solo para que se peguen unos altros, ¿vale? No solo, ah, pégate con ese. No. Es lo que equivaldría a nuestra tecnología. Porque estos, pues, estos no dan azúcar, me dan vino, compran cosas, o sea, hacen todo. Cortan la carne, ¿vale? Todo, 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 todo se hace a partir de estos bichos. Y nadie sabe hacer otra cosa, sino con los bichos estos, que son buenísimos, que son súper monos y quiero peluches de fotos. Vale, o sea, así, vamos. Y me estoy riendo un coñón. Así. Sí, vamos, sí, vamos, sí, vamos. Y luego tenemos, otra cosa que yo quería hacer, que era, me encanta, pues, eso, poner con personajes femeninos y tal. Y claro, me había dado cuenta que hasta ahora mis personajes femeninos, claro, les pasaba muy bien de cosas, y se volvían superarias y malhabladas y soy una persona de fe, yo confido, todo lo mismo, ¿no? Y dije, pues, sí, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Así que decidí hacer un personaje que es Pan, que Pan es lo más achuchable del mundo, y se pasa achuchando a todo el mundo, quieras o no, quieras o no, achucha a todo el mundo, ¿vale? Es una tipa feliz que le pasa de todo y dice, pues, me ha pasado, dame un abrazo. Así, en ese plano. Y mola, es que mola mucho, no va a ser que quiera pasar, te lo digo yo, ¿vale? Y luego entiende que tiene un sentido de la justicia también como muy, muy fuerte, de cualquier cosa y allá va. O sea, se están metiendo con la gente, yo allá voy, y no sé, allá voy, se matan, no sé qué. Ella, tatatata, ¿qué pasa? Que sola hace una boca a chanclas, una mete patas, ¿vale? O sea, meten problemas a todo el mundo, porque es como, no, con ese que es muy tocho, ¿vale? Es que no es la justicia. Y así, básicamente. Y eso es la parte chanclas y guay, lo que pasa es que vas a decir, ah, qué guay, cómo me voy a dar todo esto. Ahí la parte oscura, obviamente, es esa idea. Que no quiero que estés con el amor, con el amor que desprende. No, 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 no. Ahora decidme que no te queréis leer. No sé, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Tenéis muchas preguntas? Manos, manos, ¿qué quiero, hermanos? ¿Sabéis cuántas hay? O sea, es cobarde. Vale, pues hablamos nosotras, ¿eh? Que no nos hace falta sardinar para beber agua. I sure have a lot of questions. A mí no tiene muchas preguntas. You can ask them, too. You can ask them, ¿por qué? Vale, yo soy muy pioper, os veo regular, en serio, ¿eh? Vale, pues, no sé, ¿os parece guay que pregunte a la gente? Sí. Esto es todo muy Podemos, muy democrático, ¿sabes? Tenemos un pueblo por ahí. ¿Sí? ¿No? ¿Hay alguien? ¿Cómo es? Aquí estoy. Estamos solos en el planeta. Bien, pues, hablaba alto. Veo ahí una mano súper. Vamos a hacer una cosa. Os levantáis que vayáis a preguntar por qué no vemos una mierda. O sea, observad el número de gafas en la mesa, ¿vale? Las mías son pruebas, ¿eh? Las mías son violetas. Vale, como la mano que estaba más alta era de Muriel, y esto no es prevaricación sobre el que tenía la mano más arriba, dale. A ver, felicidad, ¿por qué cuando la gente escribió fantasía odia tanto a la gente con mala memoria? Porque el nombre de Pokémon fue... ¿Qué? ¡El Pokémon! El libro de Pokémon ya está. A ver, vamos a ver. Yo sé que va a ser difícil, ¿vale? Porque el libro, como digo, aparte de lo del Pokémon y demás, está basado en Corea, ¿vale? Porque soy también una gran amante de Corea. De hecho, parte de lo que ocurre es algo histórico, que sucede en un periodo histórico de Corea, obviamente cojo solo la base y luego ya que meto todos los elementos fantásticos. Entonces sé que va a costar mucho, porque incluso yo, que soy alguien que ve muchas series coreanas, no me acuerdo de los nombres de las plotas, porque es como... Juchu. El tipo este de las cajas. ¿Sabes? O sea, yo tampoco me acuerdo. O sea, que los entiendo muy bien. Pero claro, obviamente se tenía que utilizar esa sonoridad coreana. Lo que hice fue... Sí que lo acorté, los nombres. Es decir, tú tienes... Los nombres se componen por el nombre del enjambre, porque aquí la gente se une en comunas, y esas comunas también pueden formar enjambres, lo que llaman, porque la sociedad... No lo llaman en sociedad, lo llaman en sociedad. Porque están basadas en las abejas, en el sistema que tienen las abejas. Y entonces forman los enjambres y tal, entonces tú tienes tu apellido, ese apellido del enjambre. Y luego el nombre es una cita también. Como no voy a ponerlos de verdad, como en coreano, porque entonces ya... Fierme y jauja. ¿Sabes? No. Y luego encima, entiendo también que quien no esté acostumbrado a... A ver, por ejemplo, a Ines. Porque también esto está muy basado. Tiene una cinemática muy anime también. Pues en Japón este índolo del San, el Cool, el Chan... En coreano también. Y aquí lo utilizo. Entonces es posible que haya un personaje que, dependiendo de quién está hablando, pues tenemos In-Lang-Ming-Lang-Chun-Lang-Kan. O sea, me entendéis que también no se llaman siempre igual. Ahora, quien me conoce sabe que me encanta la especulación lingüística. O sea, que no sé lo que se sorprende. Hay una cosa que te va a hacer y te explica cómo se forman esos nombres. Al principio no te das ni cuenta y dices, a ver, vamos a ver cómo se forman los nombres. Y luego ya veréis si me acuerdo o no. Si no, dices, hay el rosa, el del pelo rosa, el del pelo azul, el del pelo... Porque también tiene pelos de colores. Tienes de colores. Un arcoilis. He dicho que era un arcoilis. Llegué. Un arcoilis. Un arcoilis. Tienes de colores. Gracias.